Hola mis amadas, Dios le bendiga grandemente. En este video quiero enseñarles como yo hago un gorro para hacer una peluca Legs Front. Dios le bendiga grandemente y le quiero agradecer primeramente a Dios y a ustedes por soportarme con su suscripción. Que Dios le bendiga. Aquí le enseño como es que yo hago este gorro para la peluca. Es muy fácil de hacer. Lo único que tú necesitas es la malla para hacer el Legs Front, la cuja y hilo. Aquí en el video te muestro como es que se hace. Los videos que yo hago lo pueden disfrutar tanto mujer como hombre. Esto solamente es una idea para aquellos que quieren hacer peluca y quieren aprender. De esta manera es que yo hago la peluca. No importa si eres mujer o si eres hombre porque la belleza es para todo. Y no está de más hacerse un look natural, un look que quede bien usando peluca para proteger tu pelo de lo químico. Esto es, estoy hablando de cuando quiere darte un color de cabello. Si no quieres maltratar tu cabello con un color de tinte puede usar una peluca. Por eso aquí te dejo para que veas el video y tengas idea de como yo hago la peluca. Que Dios te bendiga nuevamente y muchos besos y abrazos. Que Dios le bendiga. Que Dios te 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 bendiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias.